Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado al análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas ligados con la música. Hoy os traigo un disco, un lanzamiento que está firmado por dos artistas, dos músicos pero creo que la personalidad y el carisma y sobre todo la carrera de uno de ellos se come un poquito al otro. Estoy hablando de un tal Angelo de Agustín, digo tal porque no lo conocía y al que sí conozco es al otro protagonista, un artista, un músico que creo que no merece presentación estoy hablando de Sofian Stevens, una persona que lleva ya una carrera interesante normalmente ligados a ejercicios de folk, de indie folk, como el disco que ahora pretendo hacer el análisis pero que también tiene discos, tiene canciones y tiene momentos que se ha dedicado a la electrónica a mí particularmente me gusta más cuando Sofian pues coge la guitarra acústica o un piano y hace canciones que son redondas dentro de su discografía que tiene multitud de discos a mí me gusta sobre todo aquel álbum que sacó en 2014 Carrie Ann Lowell que también fue un disco muy aclamado por la crítica ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un álbum titulado Avertinger's Man que tiene una historia bastante curiosa se ve que Sofian y Angelo pues decidieron ir pues a una cabaña esto de hacer canciones en cabaña para sacar un disco digamos sobre todo acústico parece que le gusta mucho como Boníver bueno el caso es que decidieron en una cabaña y estuvieron allá pues viendo películas de Hollywood películas más modernas, películas más antiguas para inspirarse y hacer un disco realmente es curioso, me gusta porque no parece un disco digamos cinematográfico tampoco digamos es un disco donde el tema digamos el lore sea esas películas sino que le sirve de inspiración realmente hay momentos, hay referencias al mago de Oz y por ejemplo también hay referencias pues al silencio de los corderos quiero decir películas muy dispares que ha servido de inspiración estos dos artistas para realizar este disco creo que es una idea muy interesante pero que ha servido como de vehículo porque también en las letras encontramos momentos pues digamos ligados al amor, a la muerte, a la pérdida que tampoco tienen nada que ver digamos a las películas que puedan hacer referencia en un momento dado en la canción esto no es director cut de Fantomas es un disco digamos cinematográfico pero a la manera digamos de estos dos artistas tenemos un disco de unos 45 minutos de 14 canciones donde sobre todo los ejercicios digamos las canciones pues es folk, indie folk pero digamos que no se basan solamente en lo que es un piano no se basan digamos en una guitarra sino también encontramos sintetizadores encontramos batería y todo con una producción muy cálida un poquito apagada en mi opinión pero que tiene este aura especial que tienen los discos acústicos de Sofia que tanto me gustan y que tanto me recuerdan a Elliot Smith sobre todo el Elliot Smith de los primeros discos y pasa una cosa en este disco con que sean dos autores, dos artistas cuesta distinguir la voz de uno y otro realmente aún no tengo claro cuando canta uno o canta al otro yo siempre estoy escuchando Sofia y bueno esta es una cosa que a mí me hubiera gustado que a lo mejor pues estuviera un poquito más separado porque así le da un poco más de riqueza el disco pues escuchas más claramente la voz de uno la voz de otro realmente el disco pues ha estado compuesto por los dos pero hay tres pistas si no me equivoco que están firmadas solamente por Angelo y dos pistas que están firmadas por Sofia el resto del disco está firmado de forma conjunta pero es que esto a la hora de la verdad al menos es mi opinión da igual porque realmente es un disco muy homogéneo que parece que ha sido compuesto por los dos todas las canciones que cantan los dos y no hay tanta diferencia y que tenemos en las canciones pues tenemos por ejemplo esa canción que me ha gustado mucho los In The World donde hay una instrumentalización muy ligada a sintetizadores muy atmosférico que encaja bien dentro de lo que es el disco digamos todos estos ejercicios acústicos pero realmente es una canción que me ha gustado mucho tenemos también Lady Macbeth In Chains una canción repito muy muy Elliot Smith tanto que pues me emocioné un poquito porque he hecho mucho de menos a Elliot Smith y dentro del cancionero digamos de los músicos podría decir que Sofian Stevens es el músico que más se acerca a lo que hacía Elliot Smith y cuando escuché esta canción dijo hostia esto es Elliot Smith se lo ha robado pero no es una canción de Sofian Stevens una canción magnífica una canción que tiene un estribillo maravilloso y bueno por lo general también tenemos The Pillar of Souls con teclados muy oníricos realmente el disco se deja escuchar es un disco muy agradable para todos los fans de Sofian este disco les va a encantar y creo que la mayoría pues le preferimos más haciendo estas canciones de guitarras tan agradables tan bonitas más que cuando se va a terrenos de la electrónica pues bueno esta es mi opinión sobre este disco realmente es un disco muy disfrutable muy bonito dentro de lo que es la discografía de Sofian pues podemos decir que es de los más interesantes a nivel acústico y veremos cómo avanza la carrera de este hombre que creo que todavía tiene mucho por decir así que nada podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido este disco le podéis dar a like os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!